Arriba mi gente linda He venido hasta tu casa para darte explicaciones Cuando ya estaba entregado en los brazos de un querer No he querido lastimarte ni matar tus ilusiones No me culpes, soy un hombre y no me pude contener Aquí estoy para decirte que te quiero como siempre Y que solo fue una noche de locura y de placer Es por eso que te pido que te olvides y perdones Este amor es solo tuyo y de nadie más será Perdóname vida mía Nunca más te engañaré Todo fue solo el momento De una sombra que se fue Perdóname vida mía Nunca más te engañaré Todo fue solo el momento De una sombra que se fue Un saludo muy especial para la gente de Incaño Garza, Matará y Zuncho Corral ¡Vamos mi gente! He venido hasta tu casa para darte explicaciones Cuando yo estaba entregado en los brazos de un querer No he querido lastimarte ni matar tus ilusiones No me culpes, soy un hombre y no me pude contener Aquí estoy para decirte que te quiero como siempre Y que solo fue una noche de locura y de placer Es por eso que te pido que te olvides y perdones Este amor es solo tuyo y de nadie más será Perdóname vida mía Nunca más te engañaré Todo fue solo el momento De una sombra que se fue Perdóname vida mía Nunca más te engañaré Todo fue solo el momento De una sombra que se fue Perdóname vida mía Nunca más te engañaré Todo fue solo el momento De una sombra que se fue Perdóname vida mía Perdóname vida mía Nunca más te engañaré Todo fue solo el momento De una sombra que se fue De una sombra que se fue De una sombra que se fue Perdóname vida mía De una sombra que se fue De una sombra que se fue Gracias.